Un suscriptor me hizo la siguiente pregunta Pastor, soy cristiano evangélico y estoy recién casado y quiero hacerle una pregunta con mucho respeto y espero que me pueda responder ¿Qué se le permite hacer o no hacer en el sexo a un matrimonio cristiano? Le pregunto porque en la iglesia nunca se habla de este tema Parece que es un tema tabú pero considero que muchos matrimonios cristianos se están haciendo la misma pregunta que yo Yo veo todos sus videos y creo que incluso fuera bueno que hiciera un video hablando de este tema Dios le bendiga Pastor Espero lea mi mensaje Bueno mi hermano, aquí estamos para responder esa pregunta en este video Bendiciones para todos Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal Hoy estaremos hablando de que es permitido y que no en cuanto al sexo en una pareja cristiana es decir, un matrimonio cristiano pero antes quiero sugerirte si aún no lo has hecho que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video Recuerda que tu suscripción es y seguirá siendo totalmente gratis Si deseas apoyar este canal puedes hacerlo a través de el Super Gracias o el Super Thanks Esta opción solo está disponible en algunos países También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco Para poder responder esa pregunta necesitamos acudir al manual de la vida la poderosa y santa palabra del Señor Vamos a Hebreos, el capítulo 13 y el verso 4 Leemos en el nombre glorioso de Jesús Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Veamos la misma cita en la versión NTV Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio Por otra parte, amados hermanos la Biblia dice algo muy importante en la siguiente cita Proverbios capítulo 5 y el verso 18 Leemos en el nombre glorioso de Jesús Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud Veamos la misma cita en la versión NTV Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti Alégrate con la esposa de tu juventud El sexo dentro del matrimonio es una tremenda bendición de Dios Y el Señor se complace y bendice al matrimonio de una manera muy especial Ya que los hijos son el fruto de ese amor entre un hombre y una mujer que se han casado en el vínculo perfecto del matrimonio Este es el diseño perfecto que fue hecho en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo La Biblia enseña que no deben negarse el uno al otro a no ser por mutuo acuerdo Primera de Corintios capítulo 7 y el verso 5 leemos en el nombre glorioso de Jesús No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia Vamos a leer la misma cita en la versión NTV porque creo que es muy importante ya que está mucho más claro leamos en el nombre de Jesús No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio Creo que esta cita es clave para tener una buena intimidad en el matrimonio ya que dice claramente no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales al menos de que estén de acuerdo porque van a ayunar y orar por uno, dos, tres días pero la palabra clave aquí es mutuo acuerdo la intimidad sexual de un matrimonio entre un hombre y una mujer es totalmente privada y deben usar lo que es llamado el poder del acuerdo hablar en privado que le gusta y que no le gusta que le agrada y que le desagrada y en base a eso llegar a acuerdos como esposos que son nada puede ser de forma violenta y sin amor todo tiene que ser de mutuo acuerdo y sin hacer sentir mal el uno al otro en el matrimonio la biblia dice que hay que recrearse eso por supuesto para no entrar en una rutina que pueda dañar el matrimonio vamos a proverbios capítulo 5 y el verso 19 leemos en el nombre glorioso de Jesús como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre se dan cuenta amados hermanos lo que dice la palabra de Dios en su amor recréate siempre ya que el matrimonio es una tremenda bendición de Dios y el sexo de calidad dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer no es pecado sino todo lo contrario ya que es algo puro y hermoso por lo tanto quiero cerrar este video con la siguiente cita bíblica Tito capítulo 1 el verso 15 leemos en el nombre glorioso de Jesús todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas si te ha gustado este video no te olvides darle like suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios si tienes el sentir de apoyar este canal puedes hacerlo a través del Supergracias o el Supertanks opción que está disponible en algunos países también me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco bendiciones para todos y Facebook ¡Gracias! ¡Gracias!